Y anuncia el abrazo resentido, la misteriosa femina del otro cae. Hay los que piden vida y alimento, son ambas cosas de veneno obrero. Hay los dos, hay caballos, corazones de nieve. Hay tante que te sienta y no te levante, vía la fama, se aguerba al instante. Hay tante que te sienta y no te levante, vía la fama, se aguerba al instante.